Coronía de la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar el rezo de la Coronía de la Divina Misericordia, tomamos un instante para hacer nuestra petición a nuestro Señor Jesucristo. Reza incesantemente esta coronía. Quienquiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronía una sola vez, recibirá gracias de mi misericordia infinita. Otorgaré inmensas gracias a las almas que recen esta coronía. A las almas que recen esta coronía, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. A quienes recen esta coronía, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando recen esta coronía junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como juez justo, sino como salvador misericordioso. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbianos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Letanías a la divina misericordia, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia Divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia Divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia Divina, que nos acompañas en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia Divina, que nos proteges del fuego infernal, en ti confío. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia Divina, en la que todos estamos sumergidos, en ti confío. Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia Divina, gozo y éctasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia Divina, fuente de esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso, cantaré la misericordia de Dios para siempre. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.